Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, y déjame en la memoria de los hombres mi canecío. Yo amo los mundos sutiles, y grávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, sumidamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas en camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a la vista. Caminante no hay camino, sino escenas en la mano. Hace algún tiempo en ese lugar, donde en los bosques se visten destino, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, y verso a verso. Caminante no hay eso. Caminante no hay eso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, y verso a verso. Y golpe a golpe, y verso a verso. Caminante no hay eso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nada de golpe, y verso a verso. Y Y golpea, golpe, verso a verso Y golpea, golpe, verso a verso